Soy Mayra Santamaría, practico este deporte hace unos 5 años y medio más o menos en esta última competencia Missy Mister Ecuador Global 2018 me fue super bien, obtuve el primer lugar en la valla de oro para la provincia y gracias a Dios seguimos en esto que es lo que me apasiona ¿Cuál es el siguiente objetivo? Missy Mister Ecuador Absoluto ¿Cuándo se da esto? En la tercera semana de agosto ¿Cómo se prepara para el evento? Con una dieta estricta, entrenamientos a diario y con la fuerza del corazón